El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras, se recomienda discreción Esta es la historia de un abogado que tiene la particularidad de nunca haber perdido un caso sin importar que tan culpable sea el incriminado y es así como poco a poco fue ganando fama hasta que tuvo que dejar su ciudad de origen para ir a otra a trabajar en una firma más prestigiosa y es acá cuando se desarrolla su historia dado que van pasando sucesos inexplicables, cada vez más raros y terroríficos así que sin más que decir, así comenzamos Esta es la historia de Kevin Lomax, un abogado muy brillante interpretado por un joven Keanu Ricks el loco venía de 64 casos ganados consecutivamente pero esta vez le tocó un caso que parecía perdido Este caso se trataba de una alumna que estaba demandando a su profesor por abuso sexual lo cual aparentemente todo venía a favor de la chica y más se acentuó el caso cuando Kevin vio en su cliente actitudes asquerosas Cochino degenerado Esto le hizo dudar sobre la ética y moral de lo que estaba haciendo entonces pide un receso y él se dirige muy enojado al baño En esto se presenta un colega de él, el cual no hace más que burlarse Fue buena racha Tenía que terminar algún día Nadie las gana todas Esto no hace más que enojar a Kevin el cual pierde la noción de hacer lo correcto y muy enfocado se dice a sí mismo que no va a perder este caso Es así como toma unos dibujos que estaban de prueba de la alumna burlándose del profesor y comienza a presionar a la chica diciéndole que le tenía bronca al profesor por exigirle mucho en su materia y que también habían participado en una fiesta sexual el cual tuvo apoyo de todos sus compañeros y es acá cuando la alumna se quiebra Lo que pasó es que no quería ser la única Puercos, cochinos, marranos, cerdos Con esto Kevin logra hacer dudar a todo el jurado y para festejar se van a un bar a tomar un poquito y de fiesta en fiesta se cruza Kevin con un tal Leymond Hill Este le ofrece un trabajo bastante jugoso en cuanto a lo salarial y sin mucho pensar se va a lo de su madre a contarle lo que le pasó La madre de Kevin es una mujer muy devota a la religión Tanto es así que cada tanto tira frases que tengan que ver con la biblia Ya se ha convertido en un hogar para los demonios Revelación 18 Amén hermano Es acá cuando retoma viaje hacia Nueva York a donde estaba haciendo el juicio de la chica supuestamente abusada el cual sentencian que el hombre acusado era inocente Al salir del lugar lo está vigilando nada más y nada menos que al pachino De ahí se va y se reencuentra con su mujer le da la noticia de que ganó el caso y así continúa con su racha ganadora y de ahí se va al estudio jurídico que le habían ofertado anteriormente En el recorrido a Kevin le llama la atención una peli roja que ni cuarto de hora le da cortándole el rostro ¿Qué miras amigo? ¡Vete a estudiar! Por esta acción se pierde el recorrido y ve una puerta un tanto misteriosa y decide entrar Es acá donde encontramos a John Milton que es interpretado por Al Pacino y que resulta ser líder de todos los abogados de ese estudio jurídico Es acá donde se da una larga charla bla bla viene bla 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 y Kevin le comenta un poco sobre su niñez Y acá Al Pacino le tira esta frase Y he aquí que te envío como oveja entre los lobos Esto se va a poner feo Entonces esa charla concluye con la contratación de Kevin y todos los gastos pagados Departamento, sueldo, transporte, comida Todo todo pagado por parte de este estudio jurídico Totalmente muy raro A la mujer le gustó muchísimo esto y deciden quedarse Al día siguiente se presentan todo el equipo de trabajo con Kevin Es acá a donde se vuelve a cruzar con la pelirroja Y sin perder mucho tiempo le dan su primer caso Un hombre que sacrifica animales por su religión El cual según las leyes de salud va en contra Kevin dice que este caso está perdido pero aún así va a visitarlo para tener mayores posibilidades de ganar el caso La cosa se torna un poco rara porque el acusado le ofrece un pedazo de lengua y en palabras de su creencia esto generaría silencio a esas personas que lo demandaron Porque esto no es humano Esto no es humano Esto es bujería Es acá cuando Kevin vuelve al estudio y se tiene que comer una catrallada de libros para entender el código de salud de esa ciudad Al día siguiente se realiza el juicio hacia este señor y Kevin entrega un pedazo de carne de cerdo al juez argumentando que eso está aprobado por la ley Por lo cual, ¿por qué habría que condenar a una persona cuando hace rituales religiosos como los que hace? Y sobre todo consume lo que sacrifica como es el caso de este señor Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Y te acordás lo de la lengua de los clavos? Bueno, el abogado que iba en su contra tuvo una tos misteriosa por la cual no pudo hablar Kevin se dio cuenta de que algo raro pasaba pero no le dio mucha bola así que obviamente ganó el caso y acto seguido se va a conversar por la calle con Al Pacino el cual le dice que es muy vanidoso y que tenga un perfil más bajo para que le vaya mejor Acto seguido se ve con su mujer después de un par de días y le comenta que ganó nuevamente un caso para luego aristarse para una fiesta fiesta en la cual iban a estar los pesos pesados de todos los abogados de Estados Unidos Kevin deja sola a su mujer para que se conozca con las demás esposas de sus colegas y tiene una reunión en privado con Al Pacino el cual le dice que tiene otro caso para él pero aún más difícil el cual es que un hombre asesinó a su familia y va a ver cómo solucionan esto poniendo así una vez más la racha ganadora entre comillas de Kevin ¿Vas a pelear por eso o no? Ah, me olvidé de contarte que previo a todo esto se había encontrado con la pelirroja Obviamente acepta el caso y de ahí se va a su casa dicho de paso a pelearse con su mujer porque la había dejado sola en la fiesta Al día siguiente se encuentra con el cliente que estaba acusado de haber matado a su familia y tenía dudas sobre la contratación de Kevin para defenderlo ¿Será mejor que seas tan espectacular como él dice que eres? Paralelamente la mujer de Kevin estaba de compras con las mujeres de sus colegas y se da cuenta que eran mujeres que no eran de su onda pero acá pasa algo muy raro A LA PELOTA Obviamente que va y le cuenta a Kevin lo sucedido y él trata de calmarla diciéndole que está estresada simplemente entre bla bla viene bla bla hacen el delicioso solo que Kevin flashea con la pelirroja Al día siguiente se va a hablar con su cliente para ver de dónde sacan 12 testigos para demostrar su inocencia Esa misma noche la madre de Kevin va a visitarlo y de paso se encuentran también con Al Pacino y dos mujeres lo cual incomoda a la madre de Kevin por lo que decide volver a su pueblo Kevin no le da mucha bola a esto En una siguiente ocasión Al Pacino le invita a una pelea de boxeo para conocerse un poco más Esta nueva ausencia de Kevin da a otra pelea con su mujer la cual empieza a vivir sucesos paranormales dentro de la casa Escucha ruidos y con valentía y con miedo va a ver qué pasa Se encuentra con un bebé en una de las habitaciones Ella tratando de encontrarle la lógica a que un bebé aparezca en el medio de la noche en una de sus habitaciones se acerca y quiere ver al pequeño y este le muestra sus ovarios arrancados TENGO MIEDO Al día siguiente Kevin ve que nada pasó no hay ni sangre, no hay ni ovarios no hay bebé, no hay nada a lo cual su mujer le dice que no está loca y que inclusive fue a ver al doctor el cual le dio una muy mala noticia la cual es que no puede tener hijos A pesar de esta revelación Kevin cree que ella se está volviendo loca pero trata de no darle tanta importancia De regreso a un nuevo encuentro con su cliente entre la conversación se dio cuenta que sí realmente fue el que asesinó a su familia ya una vez en el juicio tanto del abogado demandante como el abogado defensor que es el mismísimo Kevin le tiraban tierra al acusado y en un receso el acusado le dice a Kevin ¿Qué carajo estás haciendo? a lo que este argumenta que lo único que quería probar más allá que le cae para el culo que él no pudo haber sido porque estaba moviéndole la baldosa a su secretaria y no matando a su esposa entonces el acusado dice Ah, así era la jugada Bueno, dale Ah, pero qué pedazo de hijo de remil A todo esto Kevin se va y se encuentra con Al Pacino el cual le dice que es indefendible este tipo pero a su vez le dice que no se preocupe que van a llamar a la secretaria para que testifique y él se queda de oyente respaldando así a Kevin sabiendo que hacía mal aún así lo defendió y obviamente ganó el caso quedando así invicto en cuanto a sus ganadas en juicio recibió una llamada y dicen que encontraron a su mujer en un estado muy deplorable dentro de una iglesia él va corriendo a ver qué sucede y se pone a charlar con ella la ve muy mal y él le pregunta qué pasa y ella dice que la violaron ¿Quién fue? dice que fue Al Pacino ¿Qué? pero esto no puede ser si él estuvo conmigo no, estuvo conmigo dice ella y Kevin así ya la toma de loca total y para terminar de confirmar esta teoría la mujer de Kevin se saca la cobija que tenía estaba completamente como Dios la trajo al mundo pero toda cortada a todo esto se encuentra con un colega el cual le dice que el primer caso de la película el del maestro abusador había sido que tenía el cuerpo de una niña en una maleta y que de haber continuado con el caso y haciendo las cosas bien ese tipo estaría preso siguiendo el último caso del hombre que supuestamente asesinó a toda su familia el cual era verdad no lo iban a acusar solamente de eso sino que también lo iban a acusar por tirar desechos tóxicos Kevin no le da mucha bola y se va pero su colega le dice que lo va a investigar para culparlo como cómplice de todas esas cosas y cuando termina de decir eso pasa lo siguiente paralelamente alfa chino estaba entrando en una iglesia en la cual estaban velando a uno de sus colegas porque ah no te conté uno de sus colegas justamente creyó que Kevin le iba a usurpar el puesto de planta permanente en el estudio jurídico y terminó muriendo de una manera muy extraña extraña razón que también tuvo como visión paranormal la mujer de Kevin y siendo esta una de las mejores escenas del cine eso explica muchas cosas a todo esto Kevin se va al hospital a donde estaba internada su mujer y al llegar se da cuenta que estaba su madre ve que su mujer no estaba para nada bien y sale con su madre al pasillo en esta tienen una discusión en la cual la madre le dice he aquí que te envío como oveja entre los lobos paralelamente la mujer de Kevin se encontraba con la secretaria de Kevin justamente la cual le dice a ella que está muy hermosa pero sucede lo siguiente claramente la chica se asusta y con un golpe la tira para atrás se encierra Kevin viene trata de abrir pero la chica sin dudar con un pedazo de vidrio de espejo mejor dicho tirado ahí en el suelo no la duda y se corta el cuello Kevin rompe la puerta trata de asistirla pero misteriosamente no hay ningún doctor ningún nada cerca y la secretaria simplemente se le quedó viendo luego de este trauma este shock se encuentra con la madre y la madre termina la discusión que estaban teniendo diciéndole que Al Pacino era su padre no saliendo del edificio la secretaria dice que él lo está esperando Kevin al llegar al departamento le pregunta por qué está haciendo todo esto y él simplemente dice que él monta el escenario y deja que la gente elija lo que quiera hacer libre al verdrío y cuando le pregunta sobre qué le hizo a su mujer él lo hace enojar diciéndole que se la empaló hasta el fondo a todo esto Kevin le descarga el arma encima y no le hace nada y aún así no se da cuenta de con quién está tratando no te dejes engañar más no seas pelotudo Kevin a estas alturas ya se dio cuenta que estaba tratando con el mismísimo diablo y dijo vos me manipulaste todo este tiempo y él dijo no yo no hice nada simplemente monté las cosas y vos elegiste y elegiste mal y que hubiera salvado a tu mujer de haberlo querido pero elegiste tu trabajo primero y así marcándole todos los errores también diciéndole que nadie tiene tanta suerte nadie las gana todas a todo esto Kevin responde que él hubiese ganado de todas formas con o sin ayuda y el diablo le dice vanidad ese es mi pecado favorito y acá se da otra revelación la pelirroja resulta ser su hermana cósmico y es acá cuando Al Pacino le dice todas las cosas que le parece con respecto a dios y que ya es momento de reinar los tres juntos para eso Al Pacino le dice que tiene que tener relaciones con su hermana ¿qué? para así dar luz verde al anticristo pero nada de este plan del diablo puede suceder si Kevin acepta o no si acepta sale si no acepta no sale todo por el libre albedrío no puede ser obligado a lo cual Kevin acepta o eso parece pero un giro de trama nos muestra que Kevin en teoría entre comillas hace lo correcto y elige su propio destino acto seguido vemos como un reinicio de la historia y vemos a Kevin de nuevo en el baño en la primera escena de la película en donde él entiende lo que sucedió y ahora si decide no representar a ese cochino teniendo así su primera pérdida de tantos casos y se acuerdan de ese amigo suyo que se burló bueno resulta ser que era un periodista y el cual le dice que es una gran historia para contar a lo cual Kevin le dice llámame mañana que hablamos del tema entonces el periodista se transforma y resultó ser el mismísimo diablo vanidad definitivamente mi pecado favorito para mí la moraleja de la historia es hacer lo correcto cuando tengas la oportunidad vos que opinas déjamelo en la caja de comentarios tu parecer y bien amigos muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video te recuerdo de suscribirte darle manito arriba y todas las cosas que ya sabes voy a estar anunciando los resúmenes de películas en mi instagram así que atentos muchas gracias nuevamente estás en el canal del justi me llamo Gustavo Alegre y nos veremos en siguientes videos bye chau 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 chau